que tal amigos yo soy el chaca vamos a comenzar con este vídeo antes de comenzar déjenme les digo que traigo al gimnas me está cargando el payaso la neta la noche dije ya me cargó el chorizo mi chaca hasta aquí llegaste así que bueno amigos tenemos cositas muy importantes en este vídeo para que no se vayan y no se despeguen pero pues bueno amigos vamos a comenzar suscríbete al canal dale un fuerte like también activa la campanita de notificaciones y pues bueno compañeros comencemos qué tal amigos yo soy el chaca vamos a comenzar con este vídeo tenemos cosas muy importantes que les tenemos el posible pase de batalla así que este vídeo va a estar bueno sabroso suculento así que vamos a darle amigos vamos a comenzar con este nuevo sorteito vamos a ver qué pedo me he hecho aquí ya bien pensado y bueno vamos a comenzar con esta imagen aparentemente salió este sorteazo en los archivos así que vamos a ver qué pedo y pues bueno para toda la gente que no lo conoce este sorteo se llama dragon dance aquí lo están checando la imagen aparentemente se viene para la temporada 1 aquí vemos el na 45 este es un hiper explosivo que la neta está suculento está bueno pero pues bueno amigos vamos al siguiente temita para darles toda la información aquí en este vídeo tenemos cositas bastante buenas espectaculares aquí tenemos los teaser amigos vamos a comenzar con esta imagen del mapa de nuke town chino así que ya lo saben con esta imagen se confirma que llega el mapa de nuke town chinito chinoso chinos que así que se va a poner bueno mis panillas si puedo aquí les pasa un gameplay aunque mucha gente pues ya lo conoce ya saben de qué se trata así que bueno también es algo oficial ya de activision en la siguiente temporada y ya vamos a la siguiente imagen amigos para que la vean aquí tenemos este nuevo teaser aquí vemos las armas de la siguiente temporada también vemos la kilo 141 también vemos la pps h creo que es muy obvio que sí y bueno también vemos unas fotos de algunos mapas y puedo aquí les hago un zoom para que los vean este teaser lo acaban de sacar apenas ahora así que bueno para que lo chequen ustedes para que lo analicen tenemos la siguiente imagen amigos algo muy importante es que en esta imagen donde aparece la urban tracker tenemos la plataforma otra vez pero bueno ya cuando finalice el vídeo les paso más información de la urban tracker así que pongan mucha atención con ese dato vamos al siguiente tema amigos que son los personajes míticos así que pongan mucha atención con esto se vienen personajes míticos y pues bueno vamos a ver de qué se trata aquí en la imagen vemos algo señalado bastante interesante y bueno ya está traduciendo lo que dice aquí dice que se vienen nuevos personajes míticos o nuevos operadores míticos así que pues bueno es algo bastante importante se vienen nuevos personajes con este tipo de skin la neta el jueguito se va a poner más sabroso más cachondón ahí tienen la información mis panitas como les digo esto lo comentó la gente activision así que está bastante bastante interesante pero bueno también tenemos este skin de este personaje que se llama el hakal en warzone este personaje en warzone tiene una skin llamada ultra y es un skin movible así que si puedo aquí les paso una imagen un videito más bien para que lo vean así que tenemos toda la información acerca de estos personajes que van a ser míticos esperemos que los saquen como les digo muy al estilo de warzone con skin movible que se van así chidos sabrosos que se dan perroskis mi chaquita y bueno compañeros aquí les va a pasar el temita del pase de la s1 así que vamos a ver de qué se trata mi chaquita tenemos aquí un pase para que lo vean ustedes ahora si viene lo chido vamos a darle con tocho morocho mis panos la neta pues ya me está cargando el chorizo ya casi no puedo hablar me estoy muriendo mendiga mendiga suerte tengo de la chingada mis brothercitos y bueno compañeros aquí tenemos el pase de batalla de la s1 antes que nada déjenme les digo que este pase de batalla es un fat mate para que no me digan oye mi chaca tremendo cliveizazo sacaste en el videito así que bueno aclarando todo esto pues ya saben que es un fat mate mis panillas chaquetillas cliveiteros y bueno aquí vemos a la personaje de urban tracker también comentarles que esta personaje no va a ser legendaria no va a ser legendaria aparentemente los chinitos takataka han mencionado que esta personaje es épica no va a ser legendaria así que ya lo saben y bueno vamos a seguir aquí viendo la imagen vamos a ver aquí los personajes tenemos al urban tracker tenemos este compa de los gogles no sé de quién se trate parece que es un personaje de warzone no sé cómo se llama también tenemos este compa que trae como unos lentes acá muy locochones trae como una máscara un casquito se ve chido se ve bueno así que pues bueno y tenemos a los personajes para que los vean de momento no sé quién se aventó esta imagen pero está chida le quedó buena abajito tenemos las armas amigos tenemos una gks tenemos una mini aca tenemos una man on guard y tenemos una escopeta beyrega 15 si no me equivoco por ahí con la con la vista que ya me está fallando un poco de este lado amigos tenemos una peacekeeper también tenemos ahí unos marcos unas imágenes bastante chida locochona se ve chido el pase batalla pero pues bueno me parece que le faltó la psh en el pase batalla le faltaron cositas en este pase pero si está chido digamos si me ha gustado el pasecito ojalá que venga esta personaje de urban tracker amigos ya que también mencionan que solamente es para china eso no me lo esperaba y así que pues bueno amigos aquí terminamos con este videito espero que les haya gustado que les haya agradado ya saben suscríbanse al canal denle un fuerte like también activan la hecha campanita notificaciones y pues bueno amigos ya me despido me ando muriendo hasta la vista se lo lava nos vemos adiós y 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